Mis ojitos tapaditos, así los tengo hoy yo. Mis oídos tapaditos, así los tengo hoy yo. Mi boquita tapadita, así la tengo hoy yo. Y mis manos se golpean con más fuerza que un tambor. Mis ojitos tapaditos, así los tengo hoy yo. Mis oídos tapaditos, así los tengo hoy yo. Mi boquita tapadita, así la tengo hoy yo. Y mis manos se golpean con más fuerza que un tambor.